Hola, estos son los departamentos Julio Aldama número 205. Estamos a escasos metros de circuito interior. Cada departamento tiene su cochera eléctrica. Vamos a entrar a dar un recorrido. Tenemos cada uno independiente, su entrada teatral. Su cochera amplia. Cada uno tiene esto. Vamos a entrar a un departamento que ya está listo. Todos los departamentos están construidos con los mejores materiales. Todo el aluminio es de doble vidrio, lo cual nos ayuda a la termicidad. Esto ayuda a los ruidos del exterior no tenerlos y a la vez los ruidos interiores que no salgan. Esta es la gran área que tiene, que viene siendo la sala comedor. Tenemos una cocina integral muy moderna, ya lista con su parrilla moderna. Ahí está cubierta para que no se llegue a dañar en lo que se entrega. Su campana. Todo ha acabado en perfecto estado. Vamos a ver este. Tiene todas sus cero puertas rápidas. Una fórmica muy, muy, muy bonita. El cancel está hecho en vidrio templado precisamente para no tener ningún problema. Cada una tiene su propia cisterna, su propio hidroneumático, garantizando la presión fuerte y buena en toda la casa. Todos tienen su tanque estacionario. Este patio central, en este departamento en particular, nos sirve para darle iluminación a la cocina y a las recámaras. Esa es una ventana en la parte superior. Vamos a verla. Vamos a ver cómo. Algo importante que vemos en este, la iluminación. Una iluminación muy bonita. Nos podemos decir si queremos uno o si queremos el otro. Algo que nos dé esa calidez. Esta área está diseñada para que ahí se resguarde el refrigerador que queda inmediato. Puede habilitarse la parte de abajo de la escalera como un área más de almacén. Todos tienen un boiler de paso. Es más eficiente. Y a la vez tiene, es una muy buena marca, marca Mirage. Aquí lo podemos ver. Para poner una lavadora y secadora. Vamos por esta parte. Los baños. Vamos a ver cómo está el baño terminado. Todos ya vienen listos, sus detalles para poderlo hacer. Y esta es una parte arquitectónica muy bonita. En la que vemos cómo hay continuidad en la cerámica que semeja a ser madera. Es de la marca Interceramic. Todo lo que traemos es marca Interceramic en pisos. Vamos a entrar a una de las recámaras. Todas las recámaras ya vienen con su closet. Igual una iluminación padrísima que te da la comunidad. Una ventana muy amplia que le dan mucha iluminación, ventilación. A esta recámara de la planta baja. Vamos a ver la de la planta alta. Son similares. Para abrir rápido. Los cajones amplios. Funcionales. Listo para poder entrar a vivir. Vamos a la planta alta. En la planta alta. Una escalera cómoda. Unos cansados. Los escalones están bien diseñados. Esta. Gran ventanal que le da mucha iluminación. No necesitamos prender absolutamente nada. Esta es una de las ventanas que veíamos desde el patio de abajo. El patio central que le da la iluminación. Vamos a entrar a la recámara de espejo. De ahí abajo. La iluminación. Clóset ya listo. Terminado. Vean como. A pesar de apagar la iluminación. La natural ayuda muchísimo. Clóset listo. Perfectamente bien acabado. Vamos a entrar. Esta recámara si tiene su propio baño. Vamos a ver. Ya listo con todos los detalles. Estos departamentos tienen algo muy muy padre. Que es. Se los voy a mostrar. Todos los departamentos tienen una terraza. Y en esta terraza. Van a ver como. Tiene la cerámica. También intercerámica. Y trae en contraste. Esto que es un área de asador. Sueltan aquí ya nomás poner las puertas. En herrería. El asador con su. Ladrillo refractario. Que le vamos a poner. Y vean lo amplio. Que es. A pesar de que los tres departamentos están juntos. Hay una privacidad. En las áreas. Ese lo vamos a cerrar ahí. Con una parte. Que. Que dé la privacidad. A cada uno. Estos son los departamentos. Julio Aldama. Número 205.